Hoy, México recuerda con dolor y tristeza la llegada del coronavirus a nuestro país, un virus que sin duda alguna ha traído mucho dolor a todos los mexicanos. El primer caso confirmado fue el 27 de febrero del 2020, aunque los registros de la Secretaría de Salud detallan que el 28 de febrero se ratificó la primera persona contagiada con el virus SARS-CoV-2, pues hasta el día anterior solo era una sospecha. El caso fue confirmado por Hugo López-Gatell, quien detalló que un hombre de 35 años de edad que viajó al norte de Italia era el primer caso confirmado con coronavirus en México. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. En ese entonces, en el mundo se había reportado 82.294 casos confirmados y 2.804 defunciones, las cuales, al ser comparadas al día de hoy, no representan ni el 1% del total, pues actualmente hay más de 113 millones de contagios acumulados y más de 2.5 millones de muertos. Los estragos económicos, políticos, psicológicos y emocionales se han mantenido en un camino que parece no tener final. Sin embargo, la esperanza por volver a lo que solíamos hacer hace un año se mantiene, pues se ha apostado bastante al Plan de Vacunación Nacional, donde ya se ha vacunado al personal de salud y recientemente se inició con la vacunación a los adultos mayores. Aunque la distribución de la vacuna se ha globalizado y el Plan de Vacunación continúa avanzando, aún hay un camino muy largo por recorrer, por lo que debemos continuar respetando las medidas sanitarias. No nos confiemos. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Síguenos en redes sociales, encuéntranos como arroba Unión de Morelos y entérate de las noticias más relevantes.